Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien. Hace tiempo que no ha sido un video. Y bueno, este video es un plus para la lista de reproducción que va orientado al curso de Veeam. ¿Por qué? Porque actualicé mi repo y también actualicé algunas cositas que pueden ser importantes. En el curso lo que indiqué fue cómo pasar de Veeam, NeoVeeam, se escuchan tomando agüita, es mi perrito que siempre está aquí. Mis dos perritas. Bueno, y volviendo al tema, y pasé de Veeam, configuración de Veeam, NeoVeeam, y después a Lua. Y después también cómo pasarse sin que mueras en el intento a Lua, porque generalmente seguimos con VeeamScript y tenemos Cook y también tenemos Plujet para al lado de los plugins. Y ahora ya me pasé directamente a Packer, y la verdad me encantó, y a LSP, ya no ocupo Cook. ¿Por qué? Porque bueno, hubo una actualización en Mac, la última actualización, estamos a 28 de diciembre, la actualización previa, hace un par de semanas, que me mató el computador en la práctica, y solamente para el tema de programación. Pude querer instalar de nuevo Python, varias cositas, bueno, independiente de todo, ¿qué es lo que me empezó a pasar? Estuve haciendo un proyecto con Veeam, y ese me empezó a quedar pegado cada vez que abría un proyecto que tenía más de tres archivos en Veeam. No me pregunten por qué, no aparecían errores, simplemente se colgaba y tenía que apagar el computador a ese nivel. O a veces tenía que cerrar a Lackeryty forzadamente cuando me lo permitía. Así que dije, ¿será por culpa de Cook? Y efectivamente al parecer lo era. Hay un video que voy a dejar en la descripción también, que fue el que me ayudó mucho a esto, que es de un YouTuber que me gusta bastante, que está en inglés. Pero también lo dije desde ya en la lista de reproducción del curso de Veeam. Pero vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, vamos a irnos a mi configuración, yo aquí tengo todo el Conf, y aquí ya hay cambios importantes. Por ejemplo, en mi tema de Veeam, como podemos ver ahora en la carpeta Lua, hay una carpeta que se llama solamente Config, y ahí está el Init, que el Init simplemente es el controlador, el mismo que ustedes vieron. El Key Maps, Packer y los Settings, ya que es todo menos Key Maps. Y aquí tenemos la configuración de los plugins que estoy ocupando. Buffer Line, Dashboard, LSP, Lua Line, NB3, Telescope y Tree Sighter. Así que vamos a ver, en la antigua configuración, hoy me falta pasar esto acá, al old config. Pero bueno, aquí pueden ver toda mi configuración, todo lo que está en Veeam Script y también todo lo que está en Lua, está como .lua backup o Lua-backup también, así que no hay problema con eso. Y en definitiva todo esto ya viene a ser la configuración que ustedes ven aquí. Agregué algunas cositas nuevas, los Settings, cositas que no tenía y también aquité muchas cosas que estaban sobrando en la práctica. Habían varias cosas que estaban sobrando, algunos plugins que ya no estaba ocupando, pero mantenía las configuraciones. Y agregué algunas configuraciones nuevas también a los Set que ven acá. Por el lado de Packer, bueno Packer fue muy sencillo de instalar y de hecho me fue la documentación tal como lo decía este YouTuber que voy a dejar en la descripción, el link. Solamente metí a la página oficial y coloqué el bootstrap o el código que tiene listo para llegar a instalar. Y de hecho dejé el código para que se instale si es que lo ocupo en otro computador con Linux o algo por el estilo. O vuelvo a otro Mac que se instale solito Packer con una instalación automática, si es que no lo encuentra. Y bueno, aquí están los plugins. Pasé todos los plugins que tenía en Plugit a escritos a Lua ahora. Y obviamente algunos tuvieron que emigrar para también coincidir con este lenguaje. Fueron súper poquitos y añadí algunos nuevos también. Una de las cosas que a mí me gustó fue LSP0, instalar LSP cuando no sabes nada. Igual se complica mucho, pero este YouTuber he mostrado que se llama LSP0 donde ya viene esto. Es tan simple. Aquí dije la URL que pueden verla acá. Y es tan simple como copiar esto. Simplemente esto. Nada más. Absolutamente nada más. Y ya viene con el soporte para LSP. Ahí está. Y viene con algo espectacular que se llama Mazzon. ¿Qué es Mazzon? Mazzon en definitiva es esto. Te da todas estas opciones. Y Mazzon, aquí se va a activar, te da la posibilidad hermosa de instalar todo lo que tú necesitas con tus servidores como lo haces con Cook para instalar lo que tú necesitas como snippet, temas de lenguaje y programación para que lo reconozca y todo. Estos son los que yo manejo en la actualidad y la verdad no tengo ningún inconveniente. Lo mejor de todo es que cuando tú abres Mazzon lo que haces es chequear los updates y los vas actualizando. Y también te dice si es que hay alguna versión o no. Como pasó en este caso. Esto es tan simple para manejar como que tú vas para acá y si es que necesitas uno te posicionas y le colocas la I de install. Listo. Se actualizó. Y lo puedes ir viendo por acá. Puedes usar la opción 2 y te dice cuáles son. Si quieres un linter para formatear. Es hermoso y rapidísimo. Rapidísimo. Es abismal. Abismal de verdad. Así que bueno. Sales con el escape. Y lo otro es el autocompletation. Tenemos CMP. Tenemos CMP Buffer. El Path para que haga los completations en base a lo que ya viene con CMP. Tome lo que ya tienes en el buffer para hacer autocompletation de palabras, de words que ya tengas. Rápido. También del path. O sea de toda tu ruta. Te va tomando para autocompletar y la verdad es que es muy rápido. Aquí está el CMP para el tema de Lua Snippet. También es exquisito. Y después viene el N-Beam de CMP, de LCP y Lua. Todo esto para autocompletation ya listo. Lo único que tienes que hacer es copiar y pegar. Y viene el tema aquí de Snippet directamente acá. Porque esto es el autocompletation. Pero aquí tienes los Snippet oficial entre comillas. Que es Lua Snip. Y Friant Snippet. Que la verdad es maravillosamente rápido. Antes me demoraba casi unos 3 segundos a veces en sacar todos los Snippet que necesitaba. Cuando quería alguna sentencia rápida. Como tenía Emmet y todo lo demás con Vue. Y las veces más rápido lo hacía en un segundo. Ahora es tan simple como que coloco esto y coloco Lua. Y como ven bien ya apareció todo. Y lo tomas desde el buffer de LSP. Y si vas navegando vas viendo que te da esto que es hermoso. Que en definitiva te dice como una pequeña descripción del tema del Snippet. También te entrega la ruta que debería estar. Y la verdad es muy bueno. Y puedes hacer scroll también por si lo necesitas. Así que nada. Nada que decir. Y bueno para el tema de los errores yo lo dejé con el Shift E. Y ahí me dice Lua Diagnostic Unable Global Lua. Así de simple. Así que nada. La verdad está exquisito. Me encantó. Y se lo recomiendo bastante. Así que en la práctica si es que dependen de mi repo o lo basaron. Si es que lo llegan a actualizar. Van a encontrar este cambio importante. También actualicé el Ritme. Y bueno como les digo el video donde enseñan N-Beam from scratch. Que es muy rápido. Pero me sirvió muchísimo para pasar a Packer y a LSP de una forma rápida. Y insisto. Me encantó. Nunca pensé que la velocidad iba a ser tanta en comparación con lo que tenía con Cook. Y la facilidad también gracias a Amazon. Así que eso. Espero que estén super. Y que se puedan divertir codificando. Happy Coding. Chao.